Esteban San Martín, histórico del ecologismo político local y fundador en 2003 de Los Verdes junto a otros compañeros de la Asamblea, en este caso de Orihuela de Los Verdes ha hecho esta mañana un recorrido por la trayectoria del grupo ecologista en la oposición y el gobierno cada vez y con el paso del tiempo la ciudadanía se ha dado cuenta, ha dicho de que la gente que conformaba este proyecto era gente responsable y legal y pasamos de tener un solo representante, ha recordado, a formar parte de un gobierno progresista también ha añadido que se ha conseguido muchas cosas en estos cuatro años de gobierno pero quedan muchas por hacer aún San Martín ha reconocido que el paso por el gobierno se ha pagado muy caro refiriéndose al problema de salud que sufrió el alcalde de Montserrat de Guillén San Martín ha puesto el acento en la ilusión y el empuje de la juventud que abandera el proyecto de Cambiemos Orihuela Es el momento de cambiar Orihuela, ha dicho hasta ahora solamente se han utilizado dos preposiciones por y para, pero se nos ha olvidado una muy importante, con una preposición que significa estar con alguien, sentirse unido a otro Eso es lo que se quiere desde Cambiemos Orihuela, ha dicho Esteban San Martín que todos trabajemos en una misma dirección Así lo ha expresado y ha finalizado su intervención con la petición a la ciudadanía de apoyo a la candidatura de Cambiemos Orihuela que él mismo integra en las elecciones del próximo 24 de mayo Hay personas, personas que encabezan lo que es Cambiemos Orihuela y que es gente muy joven Gente joven, pero además es que además de ser joven hay que estar preparadas Hoy el día a día y por tanto el futuro es de los jóvenes Y este futuro, aunque dicen que es de los jóvenes, hay que escribirlo Y para escribirlo, pues bueno, hay que hacerlo a partir de ahora Nosotros, los mayores, y me refiero a mí mismo Ya hemos hecho lo que tenemos que hacer Hemos estado aquí al pie del cañón y dando siempre apoyo y ayuda El futuro es de los jóvenes Y en todo lo que pueda colaborar con ellos, pues voy a estar aquí pues dándole mi apoyo y mi ayuda Hay que recuperar lo que se dice la ilusión y la esperanza Hoy empieza, podemos decir también, una nueva etapa Se han conseguido muchas cosas En estos cuatro años de gobierno hay gente que piensa que no Pero yo pienso que los que son realmente orleanos Dicen que ha sido cuatro años de limpieza del ayuntamiento Que el objetivo final ha de ser siempre Orihuela Yo creo que no hay que prometer nada Simplemente lo que hay que hacer es que la gente que salga ahora Que sea gente íntegra, gente que sea responsable y sincera Por su parte, el militante de los verdes y número cuatro De la candidatura de Cambiemos Orihuela, Esther Romero Ha hecho un alegato a favor de la coalición y de la fortaleza e ilusión Con la que los ecologistas afrontan el reto Los acontecimientos de los últimos años La crisis económica, política y por supuesto la medioambiental Han escrito un guión que los verdes hemos sabido leer Ha dicho No podemos pensar en soluciones como proyecto individual sino colectivo Por eso con toda la humildad y votando en asamblea Como siempre lo hacemos Nos hemos desprendido de réditos pasados Para unirnos a un nuevo proyecto más amplio Donde cabe mucha más gente que tenga nuestros mismos objetivos De esta manera, Esther Romero lo que ha querido es explicar El motivo por el que los verdes se integra dentro de esta candidatura de Cambiemos Orihuela Hay quien ha estado diciendo que hemos desaparecido Que nos hemos escondido Pero eso no es nada más lejos de la realidad Estamos aquí tan vivos y tan limpios Como vivos y limpios queremos nuestro ayuntamiento Las críticas que hemos recibido son aceptadas Aunque algunas de ellas solo han buscado perjudicar a nuestra formación Las aceptamos también Porque comprendemos que eso forma parte de la política Aunque en mi opinión no de lo que podemos llamar buena política Heráclito decía que lo único inmutable es el cambio Y la incertidumbre y las dudas que provocan los cambios son inevitables Pero resistirse a él es contraproducente Porque contra el cambio no se puede hacer nada sino seguirle Y es por eso Y debido a los acontecimientos de los últimos años La crisis económica, la política y por supuesto la miedo ambiental Han escrito un guión que los verdes hemos sabido leer Por lo tanto no podemos pensar en las soluciones Como proyecto individual sino colectivo Por eso, con toda la humildad y votando en asamblea Como siempre lo hacemos Nos hemos desprendido de réditos pasados Para unirnos a un nuevo proyecto Más amplio, donde tiene cabida mucha más gente Que tiene los mismos objetivos que los nuestros Este proyecto es Cambiemos Orihuela Romero ha concluido destacando la concordancia ideológica con la coalición Este proyecto y sus objetivos tenían que recoger Evidentemente nuestra sensibilidad social y medioambiental Y hay que decir de forma sincera que Cambiemos Orihuela Es un proyecto ecosocial pleno en el que los verdes nos sentimos como en casa Así ha finalizado su intervención Ester Romero Por su parte Javier Gracia, secretario de Organización de los Verdes Y número 5 de la coalición Ha criticado las declaraciones de algunos agentes políticos Que acusan a los verdes de ocultarse bajo el paraguas de Cambiemos Orihuela A pesar de la transparencia y apertura del proyecto Y la noticia y la notoria en este caso participación de su formación en la coalición La primera opinión que escuché es que nosotros íbamos a una convergencia Porque no nos salía la cuenta de los votos Y no entiendo qué tipo de bola de cristal puede tener una persona Para seis meses antes de las elecciones Decir que a un partido no le sale la cuenta de los votos Cuando eso no lo sabe nadie hasta el día del recuento electoral La convergencia, el espíritu que tiene es el unir fuerzas y aunar voluntades Para eso la hicimos Y con esa unión de fuerzas lo que queríamos era a través de asambleas abiertas Y con componentes que son de todos los estratos sociales Y de todas las ideologías políticas de izquierdas Encontrar una serie de soluciones para nuestro municipio Ahora nos dicen que estábamos escondidos Pues no, las asambleas siempre han sido abiertas Todo el mundo se ha identificado con su adscripción política Y no ha pasado absolutamente nada Nadie se ha escondido No entiendo a qué vienen esas opiniones A última hora, cuando llevamos seis meses Diciendo quiénes vamos en la convergencia Yo no sé si es un intento de torpedear Yo no sé... Yo no sé... Gracias.